Cuando le haces de comer a tus hijos o cuando ellos te hacen de comer. Deliciosa con tus comidas, ahora puedes disfrutarla original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. En las puertas de este fin de semana, por supuesto el mundo de la cultura y el espectáculo no puede faltar. Así que hoy visitaremos Teatro Elena en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y platicaremos con el actor guatemalteco Eddie Mejía. Quien presenta la propuesta escénica para adultos, El Ritual de la Salamandra. Pero mi casa es un hogar católico y aquí no se le va a faltar el respeto a mis creencias. Por favor, me estás en una de tus reuniones con los hombres de negocios. Fui educado así, necesito ser así y no se hable más del asunto. El escritor tiende a escribir obras que a veces se salen de lo común. Hugo Arguelles es un escritor que ha hecho obras como Los Cuervos Están de Luto, Doña Macabra, El Tejedor de Milagros. Obras que tocan temas políticos y sociales, pero de una forma fuerte, tirando un poco al teatro del absurdo. Esta obra, esta puesta en escena, yo la puse hace aproximadamente unos 25 años. Tal vez ese fue el motivo porque estaba con el deseo de volver a montarla. En el tiempo en que las cosas eran todavía más tabú que ahora, entonces eran más de hacer, por ejemplo, una escena fuerte, hacer escenas eróticas o con mucha pasión dentro de la obra. Era tabú en ese entonces. Entonces yo me quedé como con la gana de que quería volver a montarla en cierta oportunidad y se cumplieron casi 25 años de que lo hice y ahora vuelve a hacer. En temporada, entonces los viernes a las 8 y 30, cada 15 días, Teatro Elena, Novena Calle, 0-15 de la Zona 1. Una obra, como dijo Marcos, bastante fuerte. Cada personaje tiene su historia, tiene su historia fuerte de emociones intensas. Esta obra toca temas tan fuertes como el principal que es el incesto, escenas eróticas, escenas de pasión, escenas de locura, escenas donde se toca también a trasfondo lo que es el fanatismo religioso. Es una obra que nos estamos saliendo un poco de lo común. Como dijo el compañero, a algunas personas les va a gustar para todo el público, a algunas personas puede ser que no, pero esos son los retos que nos ponemos como actores día con día. Gracias por estar con nosotros, que disfrute su fin de semana. Cuando le haces de comer a tus hijos o cuando ellos te hacen de comer. Deliciosa con tus comidas, ahora puedes disfrutarla, original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Continuamos con noticias. La mayoría independentista del Parlamento catalán proclamó una república constituida como Estado independiente y soberano, mientras que el gobierno central español ha decidido desconocer a ese gobierno que representa a Cataluña y ha anticipado las elecciones para diciembre. Decenas de miles de independentistas congregados cerca del Parlamento de Cataluña en Barcelona recibieron con júbilo la declaración de independencia. El anuncio provocó una fuerte caída de los bancos catalanes en la Bolsa de Madrid. Minutos después, el Senado español autorizó al gobierno de Mariano Rajoy a tomar las medidas propuestas, según el artículo 155, para intervenir la autonomía de Cataluña y atajar el desafío secesionista, entre ellas el cese del Ejecutivo regional. La independencia de una región dentro de la actual Unión Europea es un acto inédito que ha sido rotundamente descalificado por las instituciones de Bruselas. El Consejo Europeo expresó que para el bloque España sigue siendo el único interlocutor y llamó a fortalecer el argumento por encima de la fuerza. En la noticia de cierre enlazamos con nuestro compañero Alberto Cardona porque aún hay guatemaltecos afectados por las lluvias de esta temporada y las lluvias que se esperan aún en los próximos días. Alberto, ¿cómo los guatemaltecos de buen corazón pueden apoyar a estas personas afectadas? Adelante, te escuchamos. William, de nuevo, muy buenas tardes, ubicados en el supermercado La Torre, acá en la zona 11 capitalina, donde les podemos comentar que acá continúa esta campaña que inició el 16 de octubre y finaliza el 31 de octubre. Una campaña que ha generado que miles de guatemaltecos pues estén donando agua pura, arroz, frijol, productos enlatados, leche, en polvo, cereales, azúcar y café. Campaña en apoyo por Guatevisión, Prensa Libre, La Torre y Caritas de Guatemala. Acá donde nos encontramos ubicados en el centro comercial La Torre, en este supermercado acá en la zona 11, se han colocado estas carretas, carretas donde los guatemaltecos comienzan a dejar pues lo que ellos han entregado, lo que ellos han comprado como es azúcar, frijol, también muchas latas de frijoles que estarán entregadas, según la información que nosotros tenemos por parte de los delegados de Prensa Libre y de los directivos de Guatevisión que estará siendo entregado a aquellas personas afectadas por las lluvias. Esta donación en esta campaña en ayuda al hermano guatemalteco se estará entregando este 5 de noviembre, se estará trasladando a sectores como Huehuetenango, Quetzaltenango, Mazatenango, el departamento de Escuintla, una campaña que usted tiene que seguir apoyando. Acá se han colocado en las distintas torres, en los distintos supermercados La Torre, estas carretas donde muchos guatemaltecos pues han comentado que seguirán apoyando esta campaña que como repito inició el 16 de octubre de este año y finaliza el 31 de octubre de este mes. Por lo que les recomendamos y hacemos el llamado correspondiente a usted amigo televidente que sintoniza Noticiero Guatevisión que apoye al hermano guatemalteco, a aquellos hermanos guatemaltecos que se han visto afectados por las inclemencias del tiempo. Con esta información, esta campaña como repito, Guatevisión, Prensa Libre, La Torre y Cáritas de Guatemala, yo regreso a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Gracias Alberto, qué mejor eslogan, es momento de ayudar a estos guatemaltecos que están afectados, continúan afectados por las lluvias de la temporada 2017 en nuestro país, así que los invitamos a que ustedes donen, este apoyo llegará a las manos de los guatemaltecos necesitados. Gracias por su apoyo y gracias también por su sintonía. Con permiso. Gracias.